Viste en una apuesta que no sé si ha salido bien, ha salido mal. Es decir, evidentemente cuando hemos llegado al campo nos hemos encontrado con una alineación no decir ni mejor ni peor, sino pero muy diferente de la que veníamos acostumbrados. Sí, ya la había avisado. Tendríamos claro que es una semana de tres partidos y que tenemos que luchar gente fresca. Hemos tratado de hacer un equipo que nos diese los tres puntos, pero no hemos hecho papá. Nadie me garantiza que con nosotros hubiésemos ganado. O sea que yo creo que hemos hecho lo que hemos llegado más oportuno y además estoy súper satisfecho de los que han debutado. Yo creo que han estado muy bien, la verdad, sinceramente. En cualquier caso, y siguiendo un poco con la cuestión, ¿satisfecho por el resultado o satisfecho por el trabajo en general? Hombre, más satisfecho por el trabajo y por la línea que mantiene el equipo de seriedad, de mantener la puerta cero, de que el contrario te haga pocas ocasiones, contra un muy buen equipo que hay que darle el mérito que tiene, porque nosotros tampoco es que hayamos tenido cantidad de ocasiones. Yo creo que sí, a veces hemos entrado en alguna de ellas, que hemos tenido la primera parte, sobre todo hemos elegido mal el último pase, y luego el segundo ha habido otras ocasiones muy claras, pero al final hemos estado acertados y no hay nada que decir. El resultado siempre es justo, es inamovible y no hay nada. No ha habido ningún penalti, ningún anulado injustamente, ni nada por el estilo. O sea, es que el resultado siempre hay que darlo por bueno, porque al final es lo que eres capaz de generar. Entonces, el fútbol es lo que es, no lo que podía haber sido. Así que lo mismo que te digo de las rotaciones, yo he tratado de poner el que me parecía el mejor equipo para hoy, mirando un poquitín de relojillo al Oviedo. Pero ¿por qué no había más que 72 horas? Si llega a haber una semana, posiblemente el equipo hubiera sido otro, por la línea que mantenía. Pero vamos, va a ser una constante, no creáis que vamos a repetir siempre en una reacción, que va a haber una reacción tipo que sepa la gente carrería, pero en todas las razones yo veo una plantilla con evidentemente el fondo de armario, con evidentemente capacidad, como para mantener a la gente siempre burbujeante, ¿no? Y bueno, va a ser una línea, asumo mis decisiones. Si no he ganado, pues seguramente me ha reivindicado. Has comentado que ha fallado el último pase en algunos momentos, quizás eso ha sido el pero del partido, porque si hubiera sido a los puntos, a lo mejor nos lo habíamos llevado. Sí, pero ya te he dicho antes, es que el fútbol lo hay que ganar, porque claro, a los puntos es en coxión. O el baloncesto, ¿no? O sea, a los puntos, a hacer más puntos de lo que van a dar. Bueno, aquí se gana a hacer un baracolet, y hay que ser más efectivo en el área contraria, y pum, no, seguiremos trabajando. No, no estoy en absoluto preocupado, porque creo que la equipa más, es que ha generado suficientes ocasiones, o sea, hay problemas, hay muchas veces que se suelen decir, es que nos falta gol, nos falta gol, ni te acercas a la línea, ni te asomas al balcón, joder, ¿cómo vas a ver el sol, el sol de gol? Bueno, pues yo creo que el limo se ha asomado al balcón, y lo único es que luego, pues eso, no hemos ventilado bien la habitación, para generar más juego, y estar más certeros en el remate, ¿no? En el apaleo de Alfumas, no hemos estado bien, no hemos dejado polvillo. Mister, la pasada semana, avisaste de esos cambios, no en el once titular, y también de la propia fortaleza del rival que teníamos enfrente. Yo creo que lo ha demostrado, ¿no? A mí me parece un equipo, un filial, joder, que siempre intuyes, gente con buena calidad técnica, con buen ritmo de juego, con chispa, porque a mí me dice que era un equipo muy competitivo, ¿no? Que sabe muy bien qué hacer cuando no tiene la pelota, y que a partir del robo sale muy bien a la contra, a lo cual yo creo que ha estado bien, en el aspecto de sesión, en algunas ocasiones nos han hecho, ¿eh? Pero vamos, es que al final, el contrario también juega, esto juega en dos, ¿eh? Y el uno, cuando salimos por ahí, yo me he dicho, joder, si no ganamos a estos, ¿a quién vamos a ganar? Bueno, bueno, tiene que haber gente patrofa, o sea que lo asumo, pues con total, yo la crítica, la voy a meter siempre, mi socio es soberano, y le voy a respetar siempre, no estoy en absoluto de acuerdo, de momento no hemos partido con la cifra, vamos a esperar seguir así, en la medida de dos puntos por partido, lo que llamo, los pasacarros, no pasa ahora, pero vamos, se ve la B de 78, no vamos a llegar, nosotros ni el que queda cambió, ¿eh? O sea, de momento es como para ganarse las vestiduras, ¿dónde hay que afirmar para seguir así? Ahora mismo afirmó yo, mira, mira el lado positivo, ¿no? Que es, podríamos haber empatado en el otro día, y ahora ganado hoy, y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Uy, si se ha sido tal vez más justo, por lo desarrollado en ambos partidos, y que, o sea, al final es lo que queda, el resultado, y de momento yo creo que es, para estar medianamente satisfechos, no del todo, porque del todo estaría con 12 puntos, y también se ha caído a peros, creo que seguiríamos teniendo margen de mejora, como así lo sigo diciendo, pero por falta de trabajo, de ilusión y de entrega, no va a ser que el mirandés no va a conseguir un puto, eso lo garantizo, nadie nos va a echar en cara, que el equipo no se va a entregar al límite, del primero al último minuto, eso es fijo, y si no, agosto ha sido igual. Hoy, hoy hemos apostado, sobre todo, míster, por incluir a Lain, me imagino, también para darle mayor velocidad a la punta de ataque, ¿no? A la circulación de valor. Nos parecía que, por el tipo de centrales de ellos, nos parecía más coherente, o sea, y dejar hoy a Dambarri como recurso, tal vez usamos a Dambarri como, como referencia, y buscamos el recurso posteriormente, porque tenemos ahí, Dambarri como, amplias posibilidades, y creo que han estado bien, también, tanto el costo ha estado finalmente bien, hasta que se le acaba el gas, después del golpe, se ha quedado un poquito traspuesto, y bueno, le hemos retirado, pero, es que hay más posibilidades, es que falta Pablo Moragro, y falta UBIS, claro, tenemos, tenemos argumentos, arriba, lo que trata es seguir generando ocasiones, el problema va a venir, cuando no se generen ocasiones, si no generas ocasiones, te llevo a tener a Messi, a Villa, a Ibrahimovic, a Cristiano Ronaldo, y a Perico de los Palotes, que como no le desgrabas, se lo hace siempre, a 40 metros de lera, contra el aire de espaldas, no hay Cristo que metamos, el gol de Ronaldo, y alguno que ha metido Messi, eso pasa, de ciento en viento, a diario, hay que generar pasiones, estar encima, al contrario, echarlo a Saraya, y llegar, apostar por un fútbol alegre, profundo, vertical, que nos sintamos cómos, y que nuestra gente esté satisfecha. No todos, todos va a salirnos, alguno lo está mal. Había sido demasiado, que la última, del partido hubiera sido, como el domingo pasado, ¿no? Pero podría haber sido, y tampoco había sido injusto. Es una circunstancia, del juego, Injusto, ¿no? ¿Para qué? Y si mete Diego, la que ha tenido, y la de Arreina, la media vuelta, y los dos tiros de Pablo, que se han ido ahí, después de las jugadas individuales, tampoco es injusto. Pero lo justo, es lo que ha sido, porque es inamorible, y no hay más que hacer. ¿Qué hay que hacer? Acertar. Esas que hemos tenido, Diego, en vez de echarle al palo, dos centímetros más para dentro, al quisquillero, al line, en vez de al que le ha pegado, tal. Las de Pablo, medio metro más para dentro. La de César, haber hecho el control antes, para finalizarla, pero es que, bueno, desde fuera se ve mejor. Yo estoy súper, se puede hacer mejor, se debe hacer mejor. No, 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 no he dicho, desde fuera se ve mejor. Joder, pero bueno, nos vemos todos iguales, ya lo de la prioridad, que no va a haber muchas apariciones, yo no voy a venir aquí diciendo, cuando lo habéis visto, que hemos hecho un partido sensacional, o tal, o cuando habéis visto un partido, ha dicho, no, 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 nunca, de lo que el pequeño matizro, ¿no? Y a lo mejor, no todos hubiese hecho lo mismo, ni la gente que ha venido, ya, pero yo, me pago por tomar decisiones, y obviamente, el único que se equivoca soy yo, todos los que habéis estado ahí, desde fuera, no podéis tomar esas decisiones, entonces, asumo, y mi papel, y bueno, el control tan digno. Si volvería a hacer esto, que dices, joder, pues, pues, haría lo mismo también, yo, pues no me he ganado, no, igual haría otra cosa, pero ya no, no, no puede ser, en obvio, os cuento, a ver si seguimos la línea, y sacamos un partido de la gente, bueno, que tenemos un muy buen rival, y encima, el hilo que ha palmado bien, o sea que, un poco, un poco en esa línea, allí, cuidadito. Un poco en esa línea, quería preguntarte, para este miércoles, como se afrontan las pruebas, y teniendo en cuenta, que bueno, que ahí estamos, seguimos sin perder, no se ha ganado hoy, pero, si sigue en esa buena dinámica, y en esa buena progresión. Yo creo que sí, hombre, a priori no, que no vamos a retar, que no vamos a ir a gobierno, sabemos que tenemos un rival, que es un gigante dormido, que va a despertar, a ver si ya aguanta uno bien, a que desperte, es un equipo clarísimo, favorito, de esos, cinco o seis, que parten con vitola de favorito, con alto presupuesto, con muy buenos jugadores, con un estadio enorme, con ocho o diez mil socios, con buena extracción de entrenamiento, una capital de provincia, en fin, con todo el respeto del mundo, pero sin miedo, ¿verdad?